que hay en la ciudad, sobre todo que sea de prevención, por favor, para evitar robos, asaltos y tanta cosa. Buenos días. Buenos días con todos, ¿qué tal? Efectivamente he acudido a las instalaciones de Segura EP, esta empresa pública dedicada pues al control, a la seguridad, a coordinar, para gestionar muchas acciones y específicamente en la sala de operaciones para conversar con Fernando Cornejo, él es el presidente de Segura EP. Fernando, buenos días. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenos días. Entiendo que este mes, en junio, cumple en un año, ya como empresa pública municipal y quería preguntarle para empezar, ¿a qué se dedica Segura EP? Bueno, efectivamente Jorge, este 22 de junio Segura EP ya cumple un año en funciones, luego de haber sido aprobado el 22 de junio del 2023 por el muy ilustre Consejo Municipal de Guayaquil. Segura EP básicamente tiene cuatro competencias muy marcadas, una es el apoyo a la seguridad ciudadana, la segunda es la reconstrucción del tejido social, la tercera es el control del espacio público y la cuarta la tenemos con toda la articulación como la tenemos aquí con el ECU 911 en nuestra sala, por eso es que puedes ver que adelante de este vidrio es donde los ciudadanos que tenemos una cobertura del 100% llaman cuando tienen una emergencia, en este primer año de gestión hemos recibido 1.800.000 llamadas de emergencia que se han derivado en 586.000 atenciones que hemos despachado, que es luego de este vidrio, es cuando se despacha, en donde tenemos a todas las instituciones con las cuales articulamos, tenemos a Policía Nacional, tenemos a Bomberos, tenemos a las Fuerzas Armadas, tenemos a Interagua, tenemos a la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, entre otros. Fernando, ¿los mayores logros obtenidos durante este año? Bueno, dentro de los mayores logros es como hemos ido avanzando en la tecnología, en la integración de nuestras cámaras, tenemos una operatividad que la hemos aumentado en un 42%, tenemos 34.101 cámaras al servicio de la ciudadanía que apoyamos en la competencia del gobierno central que es la seguridad ciudadana. ¿Qué resta por hacer? Bueno, siempre resta mucho en cuanto a la seguridad, es muy conocido por los ciudadanos y seguimos aportando, vamos a seguir dándole todo el contingente al gobierno central para que puedan seguir en la lucha contra la delincuencia. Hemos también aportado con 40 camionetas adicionales, ya SegureP cuenta con 111 vehículos, de los cuales 73 se los hemos entregado con todos los costos cubiertos al gobierno central. 23 los tiene a cargo las Fuerzas Armadas y 50 camionetas las tiene Policía Nacional en donde les damos sus mantenimientos combustibles, además de dos turnos de choferes para que puedan realizar sus operativos. Conjuntamente hemos realizado más de 34.000 operativos en este primer año de gestión. Para ir finalizando, Fernando, ¿con qué instituciones públicas y direcciones municipales trabajan de la mano acá en SegureP? Bueno, recordemos que Segura es un ente municipal de seguridad integral, entonces estamos articulados y coordinamos con todas las direcciones municipales, trabajamos muy de la mano con ATM, trabajamos de la mano con la dirección de aseo cantonal, con justicia y vigilancia, y el resto de direcciones, y por supuesto que también apoyamos a la seguridad ciudadana, dándole todas las herramientas tecnológicas y logísticas a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿También trabajan con los agentes metropolitanos? Es correcto, son parte de SegureP en el capítulo o el eje del control del espacio público. No quiero despedirme sin antes preguntarle de esto, en redes sociales la gente está denunciando últimamente, en las últimas semanas, agentes metropolitanos aparentemente un poco insidiosos, violentos por el tema de los decomisos. ¿Cuándo el alcalde, Aquiles Álvarez, en campaña prometió todo lo contrario? ¿Cuál es la postura de ustedes? Por supuesto, y muy buena su pregunta. Recordemos que en agosto del año pasado se aprobó la ordenanza que regula los planes pilotos para incentivar el comercio autónomo en el cantón de Guayaquil. Producto de esto son las ferias ciudadanas que se han realizado más de 13 ferias ciudadanas en donde hemos censado a 13.000 comerciantes autónomos y estos comerciantes autónomos censados han recibido una capacitación y han recibido espacios donde son ordenados, limpios y seguros para poder realizar adecuadamente sus actividades comerciales. Son más de 5.000 comerciantes que han tenido esta oportunidad, seguimos trabajando con ellos, próximamente tendremos nuevas ferias ciudadanas y es importante mencionar que estas 5.000 personas en el primer año de gestión lograron tener ventas de más de 4 millones de dólares. Sobre mi pregunta, las agresiones no son saludadas por SegureP, ¿eso se rechaza? Totalmente, producto de estas agresiones que son malos procedimientos, hemos podido sancionar por estos malos procedimientos a más de 400 agentes y de hecho hemos retirado de la empresa a 10. Fernando, gracias. Feliz cumpleaños por así decirlo. Gracias. En este primer año de gestión de SegureP, estamos en la sala de operaciones donde pueden observarnos, se monitorea casi toda la ciudad para evitar que los delincuentes saquen provecho de la situación que se vive hoy en día. Es el reporte en vivo y en directo.